Si estás próximo a tramitar tu licencia de conducir por primera vez o deseas refrendarla o reponerla por robo extravío, es necesario que tengas en cuenta los siguientes requisitos y costos. Para poder obtener tu licencia de manejo durante este 2021, es importante presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la dirección del Instituto Nacional Electoral, la CURP y el Acta de Nacimiento impresos, todos los documentos en original y copia. El costo de licencia nueva para automovilistas es de 766 pesos, para chofer de 864 pesos, para motociclista 440 pesos, para transporte público o privado en todas sus categorías 1049 pesos. El costo de refrendo de licencia para automovilista es de 642 pesos, el de chofer 766 pesos, motociclista 419 pesos o transporte público y privado en todas sus categorías 958 pesos.